Lo que tengo ahora es que el espíritu cultural tiene una animación extraordinaria acá. Y bueno, lo que han visto esta noche ha sido también un acercamiento. El presidente no pudo venir el día pasado, pero creemos en esto, intendente, que dar bien, ¿no? Sí. Encuentro de hermanos prácticamente de hoy. Encuentro de hermanos. Encuentro de hermanos que nunca estuvimos desencontrados. Pero ya hay que hacer un esfuerzo por realmente encontrarnos, vernos a los ojos y entender que no somos para nada diferentes. Y que la historia y nuestros libertadores nos indicaron que el día llegará. Yo creo que estamos en Latinoamérica viviendo un momento extraordinario y todo comienza por esto, por encontrarnos. Señor embajador, yo tuve la satisfacción, con el permiso del señor intendente y el amigo Ariel López, de estar en Venezuela en el 75 y en el 76 como artista. Y veía Caracas para todos y le puse al curso audiovisual, yo soy guitarrista, la guitarra para todos. Artistas como Alirio Díaz, como Lauro, como la cantante Gutiérrez, Natacha Gutiérrez, el hijo que es un gran cineasta, Mauricio. Artistas amigos que me hicieron vivir como si estuvieran en mi casa. Hoy me hizo llorar casi esta presencia de los venezolanos de acá. Gracias a Berzategui y a lo que hacen por la cultura, esta hermandad entre los pueblos. Y gracias a ustedes. Gracias a todos por habernos acogido y darnos esta demostración palpable de que no hay diferencias y cuando comenzamos a conocernos, comenzamos a entendernos y ahí comenzamos a creernos. Viva la unidad. ¿Qué significado tiene este evento para ustedes? Para mí fue impactante, yo realmente lo viví, lo disfruté en todos los momentos y por eso mi agradecimiento al embajador y además ya le he pedido que si andan de nuevo por acá los queremos tener de nuevo y quizá recibir lo mejor que hoy, porque realmente somos hermanos, pensamos igual en muchas cosas. Cuando hablábamos, cuando comenzó el espectáculo y hablaban de la introducción de cosas foráneas en su cultura, hablábamos casi el mismo lenguaje. En muchos casos la pequeña guitarra de cuatro cuerdas nos hace acordar al charango. En muchos casos nos hacían acordar a las vidalas del norte. Tienen comunicación. Tenemos muchísimas cosas en común. Pero yo creo que lo que más nos une en este momento es ese sentimiento latinoamericano de independencia y de libertad. ¿Cómo bailan? ¿Se hace sentir realmente? Realmente sí, nos hacen bailar a todos aunque no sepamos. Ariel, unas palabras, por favor. Yo quiero agradecerle al señor embajador y quiero agradecerle a través de él a Fidel Barbarito que es su agregado cultural, que ha sido un amigo entrañable y que es con quien hemos estado en contacto a través del señor embajador. Y decirle que para nosotros ha sido un honor que de cuatro actuaciones que este ballet hace en el país, una haya sido en Berazategui, acompañando al Mercosur, porque están haciendo una gira por el Mercosur. Así que es un honor para Berazategui. Creo que Berazategui hoy se vistió de gala. Y bueno, estaremos a la recíproca porque ahora le tenemos que devolver algo de tanto nivel para llevar a Venezuela. Muchas gracias. ¿Por qué han elegido Berazategui para venir? Mire, primero que quedamos con la espinita de que el presidente no pudo venir en la última hora y teníamos a Berazategui muy presente. Teníamos que vengarnos dulcemente de venir a Berazategui, una cuenta pendiente. Y ya la saldamos, ¿no? O comenzamos a saldarla. Y de qué manera, de la mejor manera. Muchas gracias, muy simpático. A ustedes. Gracias. Gracias.